Me senté pa' escribir un par de rimas, pues sentí la necesidad Ya que esta sociedad apesta a ser la realidad, hablemos realidad Raperito intelectual pero carece de autenticidad Mucho talento, mucho flow, pero te falta la unción Algo que pa' y no se consigue si no hay oración Es necesario con Jesús tener relación, no se vive solo de emociones Sé que se siente montar un palo en cada canción Y que la gente te entregue un poquito de atención Pero el propósito es que lleven a Dios en el corazón Son muchos los llamados, pero muy pocos los he cogido Dispuesto a pagar el precio para lograr ser ungidos Para lograr ser ungidos Para lograr ser ungidos Solo enfocado en el progreso, rapeas de libertad pero por dentro sigues preso Juegas con el pecado y tú no sales ileso, escucha pana y olvídate de eso Solo enfocado en los views, en los likes, en los follow Mejor sigue pendiente porque a Dios le den follow Por más que me tiren oferta pa'l otro bando no jalo Desde hace rato le dije que no a todos los malos Pues la felicidad no me la da ver a la gente escuchando mi música en los celulares Pero si ves las almas de rodillas en los altares Mis botas te quedan grandes pa' y no te compares Remamos contra la corriente y eso es evidente Lo hacemos pa' su gloria y no lo hacemos pa' la gente Aunque nos llamen los locos demente Llevamos su evangelio ya grabatelo en tu mente Si nosotros no lo hablamos las piedras nos hablan de repente Si no ves las realidades ya ponte los lentes Ya ponte los lentes, pa' y ponte los lentes Remamos contra la corriente y eso es evidente Lo hacemos pa' su gloria y no lo hacemos pa' la gente Aunque nos llamen los locos demente Llevamos su evangelio ya grabatelo en tu mente Si nosotros no lo hablamos las piedras nos hablan de repente Si no ves las realidades ya ponte los lentes Ya ponte los lentes Me cansé de ser un espectador ahora soy el protagonista Habrá un webazo que la J se la cala Ay la L se montó a la pista No busco tu aceptación ni tampoco ser la foto en tu revista Te soy realista lo que me importa es escuchar mi nombre Cuando allá arriba se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Aquí no hay nada personal así que tranquilos muchachos Que así es como vacilamos nosotros Yeah, 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 yeah Empire Music Atulio So, take it easy, 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 yeah From the bottom to the top, yeah Blast Music, Blast Music, Blast Music I'm all the way up, yes, I'm all the way up Spanish version Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Whoa, 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 whoa Yo, whoa, 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 whoa